La violencia en contra de las mujeres es un hecho que ha trascendido de manera de preocupante. La violencia de género, así como sobre la importancia de promover la cultura del respeto en toda la población, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, explicó en entrevista para SDP Noticias que con la campaña además de hacer conciencia sobre la situación, se ofrece una oportunidad de acercamiento con especialistas para la denuncia a toda clase de situación que ponga en riesgo los la dignidad del género. Para nosotros es sumamente importante visualizar e informar a las mujeres de que estas situaciones existen, son inaceptables y de que hay forma de denunciarlas y superarlas de manera que no se repitan. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia como en la primera versión de esta campaña, presentada en el año 2016, el proyecto cuenta con una decena de voceras pertenecientes a diferentes estratos sociales. Figuras como Monserrat Oliver, Paola Rojas, Denise Dresser, Verónica Tousent, Ana Serradilla, Faye, Ana Torroja y Lila Downs, acompañan a la campaña para transmitir una cultura de respeto hacia las mujeres. La difusión de la campaña tendrá lugar en redes sociales y en todos los muebles urbanos ofrecidos por Grupo IMU. Gracias por ver el video.